La Unidad Local de Atención Primaria de Salud, Dr. Edilberto Culliolis de la Caja de Seguro Social, queda a la vanguardia de la modernización con la última herramienta digital del Sistema Informático Perenatal CIP-PLOS. Permite que tengamos integrada lo que es esa información de ese control perenatal, independientemente de si la funcionaria o la paciente se atiende en la Caja de Seguro Social o el Ministerio de Salud. La Caja de Seguro Social inició toda esta implementación, ya lo hemos hecho en Chiriquí, ya lo hicimos en Veragua, pronto va a ser en Cocle, y hoy es un ícono porque lo hace la Ola de las Cumbres. Eso permite que ya digamos que la Caja de Seguro Social está implementándolo en la región metropolitana Panamá Norte y San Miguelito. Vamos a ayudar a las embarazadas en el programa materno infantil de poder recoger toda la información necesaria para que ellas se puedan atender tanto en nuestra instalación como caja y Ministerio de Salud. Esta herramienta beneficiará a las pacientes embarazadas con la digitalización de su expediente en la atención prenatal y neonatal de calidad. A mí me parece maravillosa, fantástica, porque así de manera integral, ¿verdad? Todo el sistema está como conectado. Entonces, para mí que viajo bastante, pues es una muy buena herramienta, muy flexible. Caja de Seguro Social 2023, año de resultados.